En realidad, esto que en un principio se llamó centro oncológico, es hoy, gracias al decreto firmado por el señor gobernador de la provincia, el hospital especializado en oncología José Bernardo Iturraspe, o sea, el viejo Iturraspe, que sigue en pie, en una de sus alas, se acondicionó espectacularmente, está maravilloso, hermoso, lástima que no se le ha dado, creo que mucha, o por lo menos en el interior, no conocemos mucho de su adecuación, pero está muy bonito, hasta una capillita le han hecho, es precioso. Y viene funcionando desde la época de la pandemia, se atendían casos oncológicos, pero a raíz de las numerosas intervenciones por el COVID, también prestó su asistencia en este sentido. Es un esfuerzo silencioso de muchas instituciones, de varias, bueno, somos unas cinco o seis, y el personal médico del viejo Iturraspe que quedaba allí, del personal de enfermería, ante la necesidad de que siga brindándose la asistencia de una excelente internación. Hay cien camas, realmente es importante, realmente, su labor, su trabajo. No trasciende, vuelvo a repetirlo, porque la información, a veces tenemos tantas preocupaciones que no prestamos oído tal vez a la difusión, pero es así. Y hoy nos podemos sentir satisfechos y orgullosos, antes de que terminara el año, esperábamos con ansiedad que se cristalizara en la firma del decreto del señor gobernador, porque esto también asegura la estabilidad laboral de la gente, de los profesionales que ahí están. Entonces ya va a ser para siempre el hospital especializado en oncología. La Fundación Santa Oficina Virgen de Luján siempre aspiró a tener un centro en nuestra comunidad, en el Hospital Suchon, pero la burocracia es el eterno inconveniente, la tecnología, el espacio físico, la cantidad de personal especializado que estos lugares, centros necesitan, demandan, se hacía inalcanzable. Por eso es que sumamos nuestro esfuerzo para que nuestra gente también tenga cabida en este centro, en este hospital hoy, oncológico especializado. Es decir, más allá de lo que uno ve en la fachada, que la verdad no es de lo más atractiva, el interior, usted me dice, está en excelentes condiciones. Está en excelentes condiciones, realmente, te voy a pasar algunas fotos, Freddy, que realmente son dignas de aplaudir, porque ahí hay mucha gente que ha trabajado forzadamente para lograr esto, y también han habido disposiciones desde otros lugares para colaborar aún con el trabajo del personal en su reparación, en su acondicionamiento. Y la comunidad santafesina también ha hecho muchos aportes. Carmen, quiere decir que todas aquellas personas que padezcan esta enfermedad y no tengan obra social o se han atendido en la salud pública, ahora ese va a ser su lugar de atención. Así es, pueden acudir, pueden recurrir a ellos, pueden contactarnos a nosotros y los asesoramos, les indicamos, los conectamos, van a recibir una atención realmente esmerada y muy buena. Bien, y en cuanto a la complejidad de equipamientos, ¿también está equipado? Sí, lo han ido logrando de a poco, recuperaron una campana que es el artefacto donde se preparan las quimios, había sido desplazado para un hospital del norte de la provincia donde en realidad no le daban uso, no había realmente justificación para esa campana que había donado CNAEL, una institución de ayuda de cáncer a jóvenes y niños de Santa Fe, se recuperó esta campana y bueno, la verdad que es digno de ver y de visitar para tener conciencia realmente de lo que es significativo que es este nuevo hospital. Bien, un hospital entonces en óptimas condiciones desde lo edilicio, en óptimas condiciones en cuanto al equipamiento y los profesionales, usted manifestó que también están a la altura de las circunstancias, les digo porque hay, no sé, nueva información, nuevos tratamientos, ellos están al tanto obviamente de toda esta situación. Así es, es realmente, a nosotros, yo les decía a nuestra gente de la fundación, porque en su momento, allí por la pandemia, solicitamos a la comunidad firmas para apoyar el proyecto, o sea, que no se convirtiera el Iturraspe en un proyecto mercantil, ¿no es cierto?, sino que fuera, continuara siendo lo que, por la que sus dueños, los dueños de esas tierras lo habían donado. La familia Iturraspe lo habían donado para salud. Entonces, la comunidad San Carolina y comunidades vecinas colaboraron con su firma. Estas firmas del centro y norte de la provincia se elevaron a la gobernación y eso también fue convincente para el gobernador de que en realidad era necesario mantener, conservar y rehabilitar el hospital Iturraspe.